Durante la semana del 13 al 19 de julio, y gracias a tu denuncia, tu fiscalía, ha logrado la detención de Brian N., alias Elantrax, prueba responsable del delito contra la salud en Cihuatanejo, de Yolanda N., prueba responsable del delito de secuestro en Copala, de Raúl N., prueba responsable del delito de tentativa de homicidio y lesiones, de Francisco N., prueba responsable del delito de ataque a las vías de comunicación, de Raúl N., prueba responsable del delito de acoso sexual, de Jesús N., prueba responsable del abuso sexual agravado, y de Ernesto N., prueba responsable del delito de privación de la libertad. La Fiscalía de Guerrero obtiene la sentencia de 20 años de prisión en contra de José Guadalupe N., por delito de homicidio en Acapulco. A fin de evitar contagios, continúa el proceso de desinfección en las oficinas de la Fiscalía en las siete regiones del Estado. El gobernador, como todos los días y de manera virtual, presidió la sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde estuvo presente el Fiscal General del Estado. Por instrucción del fiscal, el encargado de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro participó de manera virtual en la 22ª reunión ordinaria en la región centro. La Fiscalía de Guerrero extiende la búsqueda de tres personas en la localidad de San Juan Huxtepa, municipio de Cochoapa el Grande, con el apoyo de la Unidad Canina de Búsqueda. El fiscal continúa fortaleciendo a la Policía Ministerial con la entrega de camionetas nuevas para el trabajo operativo de investigación. Además, el fiscal sostuvo una reunión de trabajo con el Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, asimismo con el Vicefiscal de Prevención y Seguimiento y directores generales. En dicho encuentro abordaron diversos temas relacionados al trabajo permanente. Por instrucción del fiscal, a través del Instituto de Formación y Capacitación Profesional se implementan los cursos de manera virtual. En esta ocasión se desarrolló el tema Detección y Trato de Menores, Respeto y Protección de Sus Derechos para garantizar la seguridad y procuración de justicia. El fiscal entrega equipo de cómputo y camionetas para fortalecer el trabajo de agencias del Ministerio Público, de investigación y operativo en institución. Se continúa reforzando la entrega de material para mantener los espacios libres de bacterias ante la pandemia del COVID-19. Por instrucción del fiscal, el fiscal regional en Costa Grande cumplió con la entrega de 20 equipos de cómputo de alto rendimiento y 10 impresoras láser al personal de las agencias del Ministerio Público. El fiscal entregó equipos de radiocomunicación y equipos para patrullas a personal operativo de la institución. Recuerda que ya puedes tramitar tu carta por robo extravío desde el sitio web de la Fiscalía. Agenda tu cita para el trámite de la carta de no antecedentes penales desde el sitio web o la aplicación móvil. Recuerda, el trámite es solo con cita. Descargue ya la aplicación de la Fiscalía del Estado de Guerrero en Google Play y App Store. Es gratis. Con estas acciones, tu fiscalía refrenda su compromiso con todos los guerrerenses. Gracias por tu confianza.